El presidente del Consejo Deliberante de la Capital, Fernando Jury, junto a otros concejales, visitaron las obras de renovación de cañería de agua en el Barrio Sur. Justamente estamos con los concejales acá acompañando tanto al interventor como al jefe regional de Lenosa, Jerónimo Vargas Ignace. Bueno, recorriendo estas obras, como decía acá Augusto, es un plan histórico que se viene llevando a cabo ya hace un tiempo atrás. Y bueno, hoy visitando esta obra, que va a beneficiar aproximadamente a 8.000 beneficiarios. Y bueno, lógicamente nosotros como concejales de la capital, es el interés lógicamente de todo un gobierno y fundamentalmente del Consejo de la Capital de que estas obras se realicen en beneficio de la gente. Esto es parte de la renovación histórica, planeado y financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas. Estamos ahora en Calle Las Heras, esto es un tendido de casi 1.400 metros de cañería, va de 24 de septiembre a Avenida Roca. Lo que estamos viendo en este momento es el empalme que estamos haciendo en la Avenida Roca, junto con el empalme que ya realizamos en La Valle. Ya toda esta zona está con servicio, digamos, mejorado en cantidad y en calidad. ¿Por qué? Esta cañería es una cañería de hace 100 años con hierro fundido, con incrustaciones, de diámetro 63, o sea, 6 centímetros de diámetro tenía la cañería. Ahora estamos pasando a una cañería de PVC de 160, o sea, de 16 centímetros de diámetro. Con lo cual, obviamente, el caudal se ve mejorado y el servicio ya hoy la gente de La Valle, hasta Avenida Roca, tiene todo el servicio en óptimas condiciones. ¡Gracias!